Doy la bienvenida a Jorge Yarse, abogado, comunicador social y periodista, experto en estudios políticos e internacionales. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ana María, siempre te gusta esta conferencia. Doctor Yarse, ¿esto es un desafío por parte de Puigdemont? ¿Es un mostrar que él aún tiene más poder que el mismo Estado? Bueno, yo no estoy tan convencido que este sea un acto de declaración de guerra contra el Estado español, porque no podemos olvidar que existe una negociación entre el hoy presidente del gobierno español, Sánchez, y los que hicieron parte del proceso en Cataluña, que lograron inclusive la existencia de una ley de amnistía que deja por fuera algunos delitos entre los cuales la madversación dejó a Puigdemont particularmente por fuera de esta regulación. Entonces, yo creo que detrás de esta aparición, detrás de su vida, en medio de un esquema de seguridad que se sabía que él iba a intentar aparecer hoy, bien en plaza pública o bien en el Parlamento, y que las fuerzas del orden español no hayan podido atraparlo. No creo que eso haya sido tan fortuito. Quizás se esté gestando un momento político e histórico para poder construir una salida política para Puigdemont y otros miembros del proceso. Pero, doctor Yarse, mientras hay una orden vigente, tiene que cumplirse. Es decir, debería estar bajo arresto, a pesar de que coincido con usted, pues él siente esa tranquilidad de que están en unas negociaciones, de que el partido, de que Pedro Sánchez está negociando con ellos, y hay unos acuerdos que tenemos sobre la mesa y otros bajo la mesa que no vamos a saber. Y que, digamos, de Junts, per Cataluña, dependió la reelección de Sánchez en el gobierno español. O sea, es una deuda política que se tiene que pagar. Pero sí, efectivamente, en este momento pesa sobre él una orden de captura. En un territorio, como se evidenció por la captura de uno de los miembros de las fuerzas del orden, pues el pueblo está dividido en favor y en contra del proceso de independencia o de mantener la unidad con España. Entonces, él también está jugando un poco. Pero entonces, ¿cuál era el objetivo de mostrarse? ¿Cuál era el objetivo de aparecer un día en donde ocurre una investidura? ¿Un día importante, no es cierto? Un día en donde hay unos actos oficiales. ¿Cuál era el objetivo? Sin duda alguna, revivir la causa catalana, sin duda. Es que es una declaración política de que el proceso continúa, el proceso de independencia de Cataluña, el proceso continúa. Y que continúa, digamos, más fortalecido que nunca en la medida en que se logra una amnistía y se logra poner en el poder a alguien de cuenta del voto de Junts per Cataluña, del partido político de Charles Puigdemont. Ahora, le pregunto, señor Yard, si bien en Barcelona hay posiciones divididas, en el país entero también hay cierta resistencia en contra de Charles Puigdemont. Y el haber aparecido, el haber burlado a las autoridades y desaparecido como por arte de magia con la ayuda o la colaboración de algunas personas de las instituciones, que eso entrará a una investigación, ¿no cree que complica un poco más los procesos de negociación que pueden haber estado llevando a cabo con Pedro Sánchez? Porque estará mucho más puesto el ojo sobre cada paso que se dé o cómo se maneje este tema. Claro, le va a complicar el escenario político al presidente Sánchez, definitivamente. Porque entonces tenemos los partidos tradicionales españoles y los partidos más conservadores que vienen haciéndole una oposición muy férrea y que de alguna manera habrían ganado el gobierno de no haber sido por el voto de Junts per Cataluña, pues se encontraron una mayor motivación política para, no digo ensañarse, pero sí para fortalecerse en contra del gobierno de Sánchez. Definitivamente no va a haber tregua en el seguimiento, en la veeduría que se le haga al gobierno español en este momento. Máxime, porque tenemos que recordar que este proceso de la ley de amnistía fue muy controvertido y que desde ese momento, pues digamos, tuvo muchas complicaciones por su aceptación y por su, digamos, tolerancia desde la estructura centralista española, desde la unidad de, la idea de unidad de Estado, etcétera, etcétera. Entonces definitivamente se le abre, perdón por la expresión, le abre un boquete político en el contexto de la administración pública al presidente Sánchez. Ahora, el líder catalán estaba afuera en el país con una ayuda como un salvoconducto, no un salvoconducto, con un respaldo de estar, a pesar de estar prófugo de la justicia, se lo venía manejando con temas políticos entre los estados. Una vez que él entra y sale, se complica también el tema del asilo, de los países que le puedan brindar un asilo a Puigdemont en este momento. Sí, generalmente en el contexto internacional las reglas del asilo, pues involucran o le establecen a la persona que está bajo condición de asilo el no regresar al Estado del cual está huyendo, ¿sí? Se supone que usted presenta ante un Estado una solicitud porque su vida, su libertad, corre en peligro por no tener las garantías suficientes. Si usted incumple esas obligaciones, pues evidentemente el Estado que le dio el derecho de asilo se lo puede retirar o lo puede perder de manera automática. Digamos, si fuera en el caso de los Estados Unidos, por poner solo un ejemplo, sería de forma automática. Ahora, en Europa las condiciones son distintas por tratados de reciprocidad, etcétera, etcétera. Habría que esperar que declara el Estado que le concedió el asilo. Pero en términos generales, ir en contra de las reglas de la constitución del Estado de asilo, pues hace que este se pierda. Y efectivamente empiezan a complicarse las circunstancias porque políticamente España evidentemente tiene relaciones políticas, diplomáticas, de hermandades con los países de la Unión. Entonces ya tiene que empezar a buscar dentro del mapa geopolítico donde no hay ni la obligatoriedad de retornarlo al país de origen, a España, o dos, que verdaderamente cumpla con las condiciones de asilo. Esto tiene que ver mucho con el delito que se le imputa. A él se le está procesando en un Estado que garantiza todas las formalidades y por un delito que es de carácter económico. No estamos hablando de delitos políticos, estamos hablando de delitos económicos. Entonces esto se puede complicar bastante en el contexto internacional. Señor Yarse, quien ha asumido también la investidura el día de hoy y también los parlamentarios que se han posesionado el día de hoy, ¿cuál va a ser un poco la postura o cuál va a ser los planes que se empiecen a ejecutar con todo lo ocurrido el día de hoy a un corto y a un mediano plazo? Bueno, hay una cosa que quería resaltar y es que desde la última década, más de 15 años, es el primer presidente catalán que no proviene de partidos nacionalistas o separatistas. Eso ya plantea una estructura de poder y de gobierno distinta y que debería en teoría estar representando también los intereses del pueblo catalán que ha manifestado su voluntad de elegir un gobierno que se aleje de esas estructuras de extrema, del separatismo y del nacionalismo y que comulgue de alguna manera con la nación esparta. Entonces ese es el primer elemento. Pero eso no extingue el espíritu separatista, que no es nuevo y que no va a morir con Puigdemont ni con Leproces, no. Eso va a continuar ahí durante eones, porque es que es parte de un reclamo histórico y casi ancestral de Cataluña como región. Pero definitivamente hay que entrar en un proceso de armonización política y social con España como identidad de nación grande, como Estado, como identidad de gobierno y de administración de lo público. Ese va a ser el mayor reto, sumado a los temas económicos que se vieron muy afectados por el proceso y que hay que buscar una rehabilitación de la economía, de la industria, el retorno de los capitales y de las empresas que en su momento, desde el año 2017, se fueron del territorio catalán y que algunos han retornado pero que en su mayoría no lo hicieron. Eso es también un llamado de atención para el gobierno, que es un gobierno, en términos de América Latina, decente. Sí, es un llamado a un gobierno decente. Señor Yarce, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día, profesor. Siempre un gusto acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. El abogado Jorge Yarce, comunicador social y además periodista.